El tiempo, vamos a mostrarles el mapa y el panorama que nos espera para el fin de semana, aunque ya desde ayer, desde anteayer, estábamos pronosticando probabilidades de lluvia para el sábado y para el domingo. Veremos si la situación ha cambiado en la base de lo que tenemos, y muy probablemente no, porque fíjese cómo tenemos esta área de incidencia desde el océano Atlántico hacia nuestro país, con el ingreso de humedad proveniente del este, en dirección hacia el océano Pacífico, haciendo influencia en la zona costera del Salvador, y en la zona norte, en la zona de la cadena montañosa, es decir, se sostienen las posibilidades de lluvia con toda seguridad, está bastante convulsionado alrededor de Centroamérica, y esto tiene que ver con el final de la estación lluviosa, cuando va terminando es cuando más en ebullición se pone y luego se va a tranquilizar, y vamos a ver el mapa sin mucho, saben, dentro de dos, tres o cuatro semanas, cuando hagamos la sección del tiempo no nos vamos a enfocar tanto aquí en Centroamérica, sino que nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir a Estados Unidos para ver el tema de las corrientes frías, y de cómo está el invierno pegándoles, porque eso nos va a terminar afectando a nosotros en el tema de frente fríos y condiciones de bajas temperaturas, pero de momento todavía no. Vamos a ampliar la imagen ahora entonces para hacerlo a toda Centroamérica, parte de Suramérica y Norteamérica también, y tener el panorama más amplio que nos puede ofrecer la aplicación donde tenemos esta concentración también, que déjenme ver si le han puesto potencial de desarrollo ciclónico, porque así a simple vista parece que no, pero uno va viendo aquí que va formándose y va agrandándose, y en cualquier caso se va a desplazar hacia el oeste, lejos de las costas del Salvador, pero puede causar incidencia. Veremos, eso está en el océano Atlántico, en el océano Pacífico, perdón, y en efecto, ahí está, ya hay una alerta, ya hay una alerta, y es, le comento rápido, bueno, sí, miren, 90% de probabilidades de que se convierta en huracán, esto que usted mira aquí, o sea, casi estamos viendo el nacimiento de un huracán, 90% de posibilidades de huracán en las próximas 48 horas, atención con este fenómeno, las próximas horas, los próximos dos días, es una área de baja presión localizada a aproximadamente 250 millas al sur de Acapulco, en México, donde se continúa organizándose, aunque, y aunque tempranas imágenes de satélite indicaban que no tenía una superficie bien determinada y circulación, ahora se ve que esto es diferente y que se va a desarrollar en una depresión tropical, o depresión tropical hoy, hoy estamos, esto va a convertirse hoy en depresión o tormenta tropical, incluso dependiendo de cómo vaya, nos acercamos a este, podemos agrandar aquí un poquito a esta perturbación que tenemos acá, gracias, y ahí la ponemos en el centro, miren nada más el tamaño, es de gran magnitud, compárenlo con el tamaño de Guatemala, del Salvador, para que se haga una idea de cómo está esa, ahí esa zona, esa perturbación, con 90% de convertirse en huracán, y hoy, muy probablemente hoy, va a ser depresión o más aún tormenta tropical, se irá moviendo hacia el noroeste, hacia allá, entonces se va a ir alejando del Salvador, afortunadamente, en las costas de México, por el próximo día, así que, todas las personas en México, se les pide que estén alertas, la formación de 48 horas, es 90% de probabilidad de que se convierta en depresión o tormenta tropical, no tiene nombre todavía, porque no se ha convertido en depresión tropical, cuando se les pone un nombre, se les bautiza allá cuando se convierten en depresión tropical, pero mientras son canales de baja presión, ondas tropicales, ondas tropicales, no se les pone nombre, se les pone número, onda tropical número 20, 21, 22, pero cuando ya suben los vientos de velocidad y están organizados, entonces sí convierten en depresión y se les pone nombre, atención, ahí lo estamos viendo, va a desarrollarse esto, ¿saben qué? El lunes, que tengamos la sección del tiempo, muy probablemente estemos hablando ya de un huracán, y ojalá que esté un poquito más lejos, pero va a arrastrar mucha humedad a la zona, es que mire nada más que cerca está del Salvador, mire la distancia, es muy cerca, y a pesar de que se va a desplazar hacia el oeste, cuando se desplazan estas tormentas, como viene en espiral, va a arrastrar mucha humedad a la zona costera de nuestro país, tómelo en cuenta, vamos ahora a revisar, ahora sí, con seguridad le digo, probabilidad de lluvia, hasta el lunes, seguro, vamos a ver si no nos hace quedar mal el gráfico, ahí está, probabilidad de lluvia, hasta el lunes, y más aún, con ese monstruo que está ahí en el Pacífico, grandísimo, que se va a convertir hoy en depresión o tormenta tropical, las temperaturas, producto de lo mismo, probablemente vuelven a subir, porque llegamos hasta los 28, hoy 27, habíamos estado en 25, 26, y la mínima en 19 y 18, a tomarlo en cuenta, probabilidades de lluvia este fin de semana, claro está, en cualquier momento del día, no lo descarte, ayer llovió en la mañana, por ejemplo, llovió al mediodía en algunos lugares, ya no tanto en la noche, pero sí, está latente, para que lo tome en consideración, esta es la sección del tiempo.